Bueno, yo voy a ser muy breve y sobre la declaración. La primera cuestión es en relación a la inclusión de los nombres sobre los cuales se polemizó. Yo quiero decir que si en esta asamblea se votara, yo me abstendría de esa votación. Pero quiero simplemente decir por qué y qué tensiones me recorren la relación a esto. Porque más allá de la declaración, vamos a tener que seguir pensando en estas cosas. La primera cuestión es que me parece que hay que diferenciar los nombres de Rosencrantz y Gildensterno Rosati, para el caso de Gildensterno Rosati, de nombrar a Tellerman y a... ¿Cómo se llama? De Abarañao. Primero hay una cuestión operativa. Bueno, los dos segundos no solo han pertenecido de alguna manera a nuestro campo, sino que ahí estamos ante un hecho consumado. Entonces, la situación es diferente. Los dos candidatos a este nuevo engendro de corte que se quiere plantear son todavía candidatos y están en la gatera. Con lo cual me parece que designar, digamos, nombrarlos y nombrar todo lo que significa la modalidad y los contenidos y los currículos de estos personajes es un deber político, porque esta cuestión aún no está resuelta y por lo tanto hay que hacer lo posible para detenerla. En el caso de Tellerman y Abarañao, y sobre todo en el caso de Abarañao, a mí me recorre en este sentido una tensión que tiene que ver con dos cosas y voy a ser muy breve. La primera, yo sigo pensando que todavía estamos en deuda con nuestro baño de humildad y recuerdo experiencias en donde hemos citado algunos nombres y no nos fue demasiado bien. Por lo tanto, tengo cierto recaudo en relación a levantar el dedo y señalar, como bien decía en algún momento, creo que fue Horacio, quienes son traidores y quienes son leales. A mí me parece que la situación en este sentido, mi corazón dice que yo no haría lo que hacen estos sujetos. Mi corazón, mi historia, yo no haría lo que hacen esos sujetos. Pero no me siento en posición de levantar el dedito y señalar, me parece que no me hace bien a mí. No me quiero poner en esa posición. El segundo motivo en relación a esto es que yo soy un laburante del sistema público de salud y no necesito defender mi puesto de trabajo, pero sí estoy mirando minuto a minuto a quien demonios me ponen encima para poder preservar los muchos años de laburo defendiendo los derechos de las personas con padecimiento mental y remando para que los logros que hemos tenido, que han sido pocos, pero han sido muy importantes, no se vengan a bajar. Y me parece que eso depende, recuerdo un increíble, un maravilloso, dolorosísimo poema de Miguel Hernández escrito ya en la cárcel y después de la derrota, cuando él tenía la expectencia, se da la garra suave, me queda la esperanza. Nosotros tenemos mucho más que eso, por cierto, la garra todavía tiene las uñas no del todo afinadas y tenemos mucho más fuerza y no hemos sido derrotados, por lo menos no de esa manera. Pero de cualquier manera, tal o cual designación, tal o cual matiz, significa consecuencias sobre nuestro pueblo. Y en este sentido, digo, me abstendría en esta situación. Lo último, y sí es muy concreto en relación al último párrafo de la carta. A mí me parece que en ese frente que se menciona de kirchneristas, comunistas, etc., etc., falta un elemento, y me parece que ese es el elemento fundamental y no podemos no mencionarlo. Si ese frente tiene un sentido, es poder encauzar la voluntad política de resistencia de todos aquellos que están afectados por este modelo de exclusión. Entonces yo creo que habría que agregar dentro de ese párrafo la mención que el sentido y la función de ese frente es precisamente encauzar esa voluntad de resistencia, insisto, de todos aquellos afectados por el modelo que se intenta consolidar en la Argentina. Gracias.